Sigo a quienes todos los que me tumbaron no detesto Hoy les doy las gracias, hoy más fuerte les confieso Tal vez hago el pecado, pero pa empatar no rezo No confío en nadie amiga, la rata del queso Tal vez me han enseñado, ya totazo se ha aprendido Y entre más preguntas me hago, estoy menos confundido Y ahora entiendo, tiene que llegar al piso lo que va subiendo Sigo en lo calento y escondido, voy creciendo Las veces que fui tirado, me fui y fue fortaleciendo Amor traicionero, con todo respeto y no son penas pa' un guerrero Pues también me he enamorado y me han botado como a un perro Ni gente que quiero me ha dejado por el suelo Como he estado ofendido y me he levantado secuelo Aprendiendo a afrontar y no olvidar lo que yo debo A no comprometer y no señalar con el dedo A no andar con dilemas y seguir con el trayecto Perfecto, nunca ha sido nadie por supuesto Cada quien con lo suyo, cada quien ya con su puesto Entre más me dicen loco, cada vez ya me convenzo Este es el lado correcto Más aumenta el tiempo y más aumenta mi dialecto Doy gracias a Dios por lo que tengo y me mantengo Porque a pesar de todo sigo vivo y muy contento Le pido que me libre de los males que contengo También pido mil disculpas por hacer lo que no debo En esto, tanto lo que siento, pienso Que la vida pasa en un momento Y el momento es nuestro Hay que dar pasos firmes y concretos Menosprecio, menosprecio, maldito, menosprecio Nadie se menosprecia porque nadie tiene precio Menosprecio, menosprecio, maldito, menosprecio Nadie se menosprecia porque nadie tiene precio Hoy es un día que parece viernes 13 Se me acabó el dinero, la inspiración no aparece Trabajo duro para conseguir la quita Pero como cosa rara las cosas se me complican Solo algunas me llenan de motivos Si es grabar en el ensamble y cuando me presento en vivo Pero qué pasa si fracasa mi plan Por culpa de un fulano de tal que no es leal Me siento al borde de una conducta criminal Porque todas las cosas tienen que salirme mal Hoy desperté ofendido con la vida Y decidí que a la pobreza debo buscarle salida como sea Pero por mi cabeza se cruzan cosas tan feas Que siento que he perdido la pelea Por eso dejando de un lado el miedo Y con la convicción de que todo lo puedo Yo voy a tirarme al ruedo Me dicen desagradecido Pero es que ese consejo mira que hay gente peor No me ha servido pa' un carajo Y si sales en busca de trabajo Te das cuenta que siempre quieren tratarte como esclavo Si no estudias por eso hago el esfuerzo Y me educo Quieren jugarme trucos Pero no me preocupo Me cuido más del bobo del que dice ser astuto Y no pienso cambiar mi pensamiento en absoluto Trato de hacer las cosas bien y no sé qué me pasa Y empiezo a capilar mi mente cuando llego a casa Se quedo en sueños lo que viste detrás de la vitrina De vuelta al barrio con los fumacheros de la esquina Todo lo que ha pasado, lo que he pensado Me ha levantado la soledad Me ha acompañado en este camino Por donde camino no tiene regreso Es un proceso, no tiene salida Y no quiero volver No puedo comprender, no puedo contener Y menos detener lo que voy a hacer Nunca lo diré Nadie seré calento, creceré Nunca olvidaré de donde escribiendo De donde venimos Pues nacimos solos y solos nos vemos Y así es que seguimos Sonando entre pistos Ya no espero nada de nadie Creo que así es mejor Para evitarme la fatiga Que Dios te bendiga De tu cariño y tu aprecio No quiero las migas A veces es mejor cuando esta soledad me abriga Si traicionaste mi confianza Entre chiste y chanza Y ahora pretendes que yo sea una elegancia Soy noble pero no traído Ya se apagaron mis latidos Por aquellos que me han comprometido Y aunque yo no sea vengativo Hoy sé que la amistad y el cariño Son armas de doble filo Por eso ando con sigilo Pues la comprensa es como un castillo de naipes Solo falsos halagos y promesas en el aire Pero si se acaba la parra Se acaba el encanto Y lo que era muy bonito Se vuelve un cuento de espanto Del que no me levanto Y del que ya estoy simplemente harto Hoy en la soledad de tu cuarto Sientes el tic-tac de tu pecho Casi al borde del infarto Casi al borde del infarto Casi al borde del infarto Menosprecio Menosprecio Maldito Menosprecio Nadie se menosprecia Porque nadie tiene precio Menosprecio Menosprecio Maldito Menosprecio Nadie se menosprecia Porque nadie tiene precio